¡Suscríbete al canal! 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 de este tamaño necesitamos un espacio demasiado grande. Una finca gigante. Una finca. Como mi finca prácticamente. Como la finca de manita, ¿no? El espacio es importante, pero no es influyente a la hora de tomar la decisión. Es más lo que debemos tener en cuenta la disponibilidad que tengamos para ubicarle al animal de compañía. Si tenemos el tiempo para sacarlo, hacer ejercicio, él en la casa va a estar totalmente tranquilo. Perfecto. Tenemos más preguntas, Camila. Más preguntas en las redes. Nos preguntan si hay diferencia entre un animalito de compañía o una mascota. Y también que ¿en qué casos, digamos, es recomendado tener un animalito de compañía? Tener un animal de compañía, en cualquier caso, va a ser positivo. Siempre que tengamos la disponibilidad y las ganas de brindarle un bienestar, va a traer solo cosas positivas al hogar. En cualquier posición que tengamos en este momento, si tenemos la capacidad de brindarle buenos cuidados, es el momento para tener nuestros animales de compañía. La diferencia entre mascota... La mascota, más que todo, si la buscamos como su definición, es un atributo que atrae suerte, es más como un objeto. Hablamos ya de ellos, ellos son más una compañía que nos envían como el hogar. Yo creo que la pregunta iba también, porque es que muchas veces hemos visto a los perritos que acompañan, por ejemplo, a las personas ciegas, etcétera, que esos tienen otra denominación. Sí, esos ya son... esos animales ya están entrenados para que son animales de asistencia, ¿cierto? Asistencia, claro. Son animales de asistencia. Pero animal de compañía es como ustedes también le dicen y se denominan este tipo de animalitos que están con nosotros, precisamente para brindarnos eso. Sí, correcto. Hay dos tipos de asistencia que ellos pueden presentar. Cuando es una asistencia física ya sí requiere cierta adaptación y siempre la educación al animal de compañía. Muchas veces cuando necesitamos un animal pasa asistencia emocional, pasa acompañamiento, solo la compañía de ella nos puede brindar como dice amor y ese cariño que necesitamos. Perfecto, tenemos llamadas. Saray está con nosotros desde Villahermosa. Saray, bienvenida. Hola, Saray. Ay, se nos fue. Saray, vuelva a llamar que aquí volvemos, le atendemos tranquilamente. Juan, Mike, de los perritos que han traído al programa, ya han adoptado de pronto alguno. Ya se han ido, todavía están ahí disponibles. Todavía están ahí en la perla. Todavía están disponibles, todavía están en el hogar. No sé si recuerdan a Hol, el primero que trajimos, él va a estar en la adoptatón y aprovecho para hacer la invitación de este domingo que tenemos un evento grandioso que es la adoptatón que vamos a estar en Parques de Río. Allá vamos a tener alrededor de más de 40 animales que están buscando como un hogar. O sea, se pueden pegar, la edita a Parques de Río y después vienen aquí a Parques de Telemedellín porque aquí también tenemos mascotas al parque. Es decir, ese domingo es para las mascotas. Así es. Para las mascotas. Juan, este perro, cuando lo entraste, yo inmediatamente lo miré y dije, uy, qué miedo, qué perro tan grande. Me dio como, uy, pero son muy dóciles. ¿Cómo sé yo que el perro está cómodo conmigo? Porque mueve la cola. ¿Qué pasa con los perros que uno le va a acercar? Es que, ay, tan lindo. Y se quedaron mirándolo a uno así como de reojo y dejan de mover la cola. Es más bien como quitarme ahí o qué? No, eso es muy importante y sobre todo para los niños, ¿cierto? Tener en cuenta eso. Primero, si vemos un animal de compañía con una persona, lo ideal sería primero preguntarle a la persona que tiene animal de compañía si puede acariciar el animal. Lo que es bien importante es que uno siempre llegue como, ay, tan lindo. Y ahí es donde ocurren estos desafortunados momentos. Así es. Sí hay otra forma correcta que es donde debemos acercar, que es no con la mano levantada porque la mano levantada puede ser como una señal de amenaza para ellos, sino poniéndolos del mismo tamaño de ellos, bajar la mano, que ellos no vuelan primero. Eso te iba a preguntar. Yo he escuchado que ellos primero te tienen caliente, es ponerle la manito ¿qué? ¿Cómo así? Ponerle la mano así, así que ellos te sientan, que te vuelan y ya después puedes como acariciarlo. Óigame, estos perros, yo no sé si es que son los de la perla o qué, pero es que son extremadamente cariñosos o es que ustedes los entrenan para televisión y o pues que apenas prendan las cámaras vuelvan a ser bien juguetón porque necesitamos que vean muy juguetones o siempre son así. No, ellos son muy cariñosos a pesar de que algunos han pasado por situaciones muy difíciles. De maltrato. De maltrato y lo primero que hacemos es ganarnos esa confianza de ellos, demostrarles que no todos somos malos, que les podemos brindar mucho amor y ya ellos con el tiempo empienden a poder ese cariño. vea y llamada, será Saray. Yo no sé. Ah, no, es Doris. Es Doris. Era Doris la de la tienda, ¿cuál Doris? La que le estás debiendo, la que le estás debiendo. Doris, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Doris, ¿y tú? ¿Mucho frío o no? ¿Ya está lloviendo por Itagüí o todavía no? Sí, está lloviendo, una brisita suavecita, pero está lloviendo. Doña Doris querida, ¿y ya te tomaste el algo? No, más tarde, soy muy desganada. Ah, bueno, pero tenés que empezar a comer más. Doris, ¿tienes alguna pregunta o te quieres llevar a uno de estos hermosos perritos? Cuéntanos. Ay, no, es para la hija mía, vea. Lo que pasa es que ella vi... Sí, vea. Ella se va a pasar de casa, vivía, vive en Rodeo Alto, por allí, por Guayabal. Sí. Resulta que se va a pasar de casa, pero entonces el perrito es un golden y es grande como el amarillo que tienen ahí. Sí. Resulta que pues lo sacaban en esa vegetación, esa amplitud, pero la casa para donde van a pasar pues no es una casa, las habitaciones, sala, comedor y listo. Entonces, están pues muy pensativos. Quisiera yo saber para decirle a la hija mía, no sé, solamente sacarlo a un parqueadero, a la calle. ¿Qué hacer con él? Me imagino que se va a poner muy triste el perrito porque tenía demasiados amigos con los que también compartía pues los otros perritos. Entonces, ¿qué hacer con él? Perfecto. Muchísimas gracias. Yo ya estaba preocupado, pensé que era que iba a decir, óigame, a ver si me lo reciben en la perla, porque... Total. No, no, no. Eso es como si uno fuera a pasar de casa y dice, no, la señora no la puedo llevar a la nueva casa. No, no, esos siempre van a estar con uno. Así es. Pero, ¿qué pasa, Juan, cuando yo vivo con Mayita en una finca gigante, tenemos esos perros y luego me tengo que pasar por el que se oye situación a un lugar que no tiene esos beneficios? ¿Cuál es el mejor manejo que se le puede dar entonces al perrito para que se acostumbre nuevamente, no se vuelva ansioso? Y al ambiente, lo que decía doña Oris, que los amiguitos y todo. Que tiene amiguitos. Bueno, ellos se adaptan muy fácil a un nuevo entorno. Lo importante es que le brindamos como esa compañía y ese respaldo que ellos necesitan. No, hay mucha actividad física, sacarlo nuevamente. ¿Al parqueadero, Juan? Al parqueadero, al parque, siempre lo que les decía, sacarlo con triadilla porque va a llegar a un espacio nuevo donde se puede asustar y puede haber un riesgo que pueda escaparse. Entonces, si de pronto donde vivía antes tenía la seguridad que lo podía soltar en este nuevo lugar, no lo podemos hacer. Siempre sacarlo con triadilla y mucha actividad física para que en el lugar ya esté como tranquilo. Juan, eso de que se le huele o no el perro, hay una concepción errónea de que si se me voló el perro es porque estaba aburrido conmigo, ¿no? Los perros pueden volarse porque en ese particular momento se asustó, etcétera, etcétera, ¿cierto? Sí, así es. En la calle tenemos muchos estímulos externos que no podemos controlar. Entonces, es muy fácil que nosotros estemos con él, se asuste por alguna razón y salga corriendo y no quiere decir precisamente que no esté contento con nosotros. Bueno, pero tenemos más preguntas en redes. Cami, ¿qué dicen? Nos preguntan cómo enseñarlos a vivir solitos después de venir de un lugar en el que conviven con más perritos y están acostumbrados a eso. Ay, sí, porque de pronto cambié de trabajo, ya me toca estar por las tardes en Telemedici, entonces el perro me va a destrozar la casa. ¿Cómo se acostumbran a eso? Tú dices que es fácil de acostumbrarse, pero ¿cómo es el problema? Bueno, el proceso requiere inicialmente mucha paciencia, ¿cierto? También lo que hablábamos anteriormente, ¿qué tipo de animal se podría adaptar más fácil a nosotros? Si es para dejarlo solo, inicialmente lo ideal no sea un cachorro, por más adaptación que le hagamos, un cachorro no es lo ideal porque es un animal que requiere más actividad. ¿Hasta dónde se consideran cachorros? Porque es que ésta tiene dos años, para mí es un cachorro. No, ella es muy joven cachorro, se considera hasta los 12 meses de edad, ¿cierto? Perfecto. Entonces, primero es eso, es muy normal que los caninos presenten algo que llaman ansiedad por separación y es lo que de pronto se refieren que cuando se quedan solos ya se pueden a llorar y es porque cuando están en la casa siempre lo tenemos en la cama, siempre lo tenemos cargado, entonces hay que respetarle también como que tenga esos espacios aparte y podemos ir haciendo como salidas en falso, aunque no me tenga que ir en ese momento, podemos hacer el ejercicio y salir cinco minutos para que él vaya sabiendo. Ah, qué buena estrategia esa. Progresivamente, progresivamente. Qué bueno. Juan, ya para terminar, retenemos la invitación, ¿dónde van a estar este fin de semana? Y si alguien, por ejemplo, ve este programa en su repetición, lo ven en YouTube, dicen, venga, me enamoré de esos, ¿a dónde podemos consultar para poder quedarnos con estos animatitos tan hermosos? Bueno, recuerden que estamos en el Instagram como la Perla Met, nos pueden escribir al 311-798-7303 y la invitación muy especial es que nos vayan a la Optatón, que vamos a estar en Parques de Río este domingo desde las nueve de la mañana. Perfecto, ahí está para que obviamente se lleven estos perritos que están hermosísimos. Y Juan, como siempre, muchísimas gracias por alegrarnos los viernes, de verdad que para nosotros tener estos perritos es una energía muy bonita y...